El Barcelona se seguirá preparando para la temporada que viene a hacer una buena competición de liga, por supuesto. Es lo único que se nos puede exigir como equipo grande, es hasta el final intentarlo, no quedar muy lejos. Y había un riesgo muy grande estando a tanta distancia del Madrid en que ahora fuera aún más. Por eso le doy tanto valor, por eso siento que ya hemos ganado este año. Y más remontarle tantos puntos a unos jugadores como el Real Madrid. Sinceramente no lo pensaba hace un tiempo, pero para nosotros en esta posición solo es una sensación de mucha satisfacción, de alegría, de poder mañana, poder al menos disputarle, cosa que hace un tiempo era casi imposible. El Madrid siempre juega bien. Es una cosa que ganes o pierdas, pero el Madrid siempre juega bien. La mejor manera de conocer el contraataque del Madrid es las veces que hemos jugado con ellos, que siempre te penalizan cuando tú no estás del todo bien posicionado. Pero no hay que convivir con ellos. Sabes que mañana ocasiones tendrán, que te harán, es como nosotros somos capaces de generarles a ellos. La tendremos más cerca, pero seguirán siendo líderes. Una cosa es que si ganáramos y nos ponemos líderes nosotros, dependríamos nosotros, pero siguen dependiendo de ellos. Si miren la estadística de los años. Estos tipos de jugadores de Barcelona-Madrid, cuando llegan al final, final del partido, es cuando saben que ese partido les da el título. Se dejan poco. Muy poco. Cuando estaba a 13 antes de empezar el Calderón, a 10, imagínate lo que pensaba. La gente decía, no, es que al final, porque ellos han fallado. Creerme, estaba imposible recuperar 10 puntos al Madrid. Y la suerte que tenemos es que mañana podemos disputarles tres más, cara a cara, pero seguirán saliendo líderes y las tendrán todas. Pero al menos tenemos la pequeña opción e intentaremos agarrarla. Me gustaría que tampoco confundías mis palabras. Yo quiero ganar mañana. Y al Chelsea quiero darle la vuelta. Meteré todo de mi parte. Intentaré convencer a los jugadores de que ellos me sigan en este sentido, porque mañana queremos ganar. Y el martes también. Y si no lo conseguimos, estaremos decepcionados. Pero el deporte me ha enseñado, cuando yo lo jugué durante muchísimos años, de pequeño y luego de profesional, durante mucho, mucho tiempo, aprendí que el ganar no lo es todo. Y lo hicimos nosotros, o esto, que durante estos últimos años hemos ganado mucho, que podíamos hacer solo bandera de esto. He aprendido de que hay muchas otras cosas que tienen mucho más peso y que quedan mucho más en cada uno, que lo he hecho muchas veces que luchemos. Yo a la gente, que a las finales, a la gente que lo da todo y consigue hasta el final las trayectorias del Rayo Vallecano este año, del Levante, como para considerarlo perdedores, como para considerarlo que estos no cuentan. Nosotros, de donde venimos, de donde lo he hecho, yo tengo la tranquilidad de conmigo mismo, de transmitir a nuestra gente, de que hemos de estar muy, muy satisfechos de cómo lo hemos hecho este año. De que, lo que decía, para mí, ya pase lo que pase, me iré satisfecho esta temporada de cómo nos hemos comportado. Dicho esto, amigos, si no lo hubiéramos conseguido, mañana intentaremos jugar un muy buen partido, intentar llevarlo al juego que nos conviene, al de mucha velocidad, dar mucha intensidad al juego. ¡Gracias!